En este momento lo que estamos viendo es un pequeño robot que como se pueden dar cuenta reconoce el movimiento de la pelota y va tras ella y lo patea, la patea. Gracias. 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 Oigan, pues no se llama Campus Party por nada. La verdad es que aquí hay mucha innovación, hay mucho emprendimiento, pero también hay mucha fiesta. Una de mis partes favoritas cada año de Campus son las retas que se hacen de baile con Just Dance y cada vez va cobrando más fuerza, ya hasta tienen un escenario y todo. Bueno, ya lo vieron ahí el dinosaurio bailando, la gente andando en patinetas y justamente esto que tengo detrás de mí es el área gaming. Aquí es en donde vamos a ver a los gamers, más gamers del país, haciendo torneos de Street Fighter, de eSports, absolutamente de todo. ¡Sí! No, adelante, no, está bien, está bien. ¡Soy fan de paréntesis! Ah, pues mira, a ver, dilo aquí. Soy muy fan de paréntesis, chingón que vinieron a Campus Party a esta edición, bro. Perfecto. ¿Qué tal les parece? ¿Les gusta? Mira, ya me estás entrevistando tú a mí, a mí me encanta. Justamente estaba hablando de todo el área gaming, estaba hablando de la carrera de los drones. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado? Pues todo desde el emprendimiento, el hackathon y también el área del gaming. Está muy chingón. ¿Sí? Bueno, pues más paréntesis, ¿no? Más tecnología. Sí chicos, síganlos, la neta, rifado en todo lo de tecnología, gaming, carros, todo está muy chido, síganlos. Gracias. 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 Gracias.